Se va José Se va José Muy solo y triste en su canoa Lleva una pena que es una herida en su corazón Allá en el puerto unos amigos le han contado Que su morena se la ha llevado un pescador Allá en el puerto unos amigos le han contado Que su morena se la ha llevado un pescador Se va José No volverá ¿Para dónde irá? Que no sabrá Se va José No volverá ¿Para dónde irá? Que no sabrá Pobrecito Oh luna bella ¿Por qué no alumbras en esta noche? Que el cubrimo se va navegando en la oscuridad Oh luna bella ¿Por qué no alumbras en esta noche? Que el cubrimo se va navegando en la oscuridad Todo es martirio Solo por culpa de una ingrata Que ha llevado al pobre José a la soledad Todo es martirio Solo por culpa de una ingrata Que ha llevado al pobre José a la soledad Se va José No volverá ¿Para dónde irá? Que no sabrá Se va José No volverá ¿Para dónde irá? Que no sabrá Oh Oh No volverá ¡Gracias!